Señorita, ¿qué le gustaría tener el día de hoy? ¿Cien dólares o un consejo que puedo darle? ¿Yo? Los cien dólares, por supuesto. Puede seguir. Puede seguir, usted no es la persona que busco. Así que, vamos, muévase. ¿A este viejo qué le pasó? Sí. Dios mío, ¿será que no voy a encontrar a nadie que se merezca que le dé esto? Ah, ahí viene otra señorita. Esta sí se le ve que posiblemente quiere el consejo. Señorita. ¿Sí? ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, dígame. ¿Qué le gustaría tener el día de hoy? ¿Cien dólares o un consejo que puede cambiar en la vida? Bueno, lógicamente los cien dólares. Usted es igual que las demás. No me sirve. Si quiere, por cincuenta solamente. Señorita, deje su sinvergüencería. Siga, siga, por favor, siga. Dios mío, pero por favor, mándame a alguien. Yo sabía que ese experimento no iba a servir para nada. ¿Qué vamos a comer hoy? Ay, Cesarina, en verdad tengo mucha hambre. Pero bueno, ¿me lo dices o me lo preguntas? Por favor. Aquí no vamos a hacer nada. Vamos a caminar a ver si encontramos algo, aunque sea un zafacón. Ya peiné la zona. En todos estos lados los cefacales no tienen nada. Ahí vienen dos. Pero el hambre se le pinta en la cara. De seguro van a querer los cien dólares. ¿Cómo van a querer un consejo esas dos? Pero vamos a ver. Saludos, saludos. Señora, ¿le puedo hacer una preguntita? Que sea rápido, por favor. Yo mucho hambre. Llevamos. Sí, sereno. Pero no en la mano, en la panza. Sí, qué bueno. ¿Qué le gustaría? ¿Tener cien dólares? ¿O un consejo que le cambie la vida para siempre? A ver, el consejo. ¿En serio? ¿El consejo? Ya les dije. ¿Qué me problema? ¿El consejo? ¡Ay, cállate! Sabía que alguien iba a aparecer. Sabía que no podía irme de este lugar. ¿Qué le pasa, buen loco? ¿Cómo que alguien iba a aparecer? Mire, déjame explicarle. No quiero parecer un atolondrado ni nada por el estilo. Simplemente me he pasado el día entero aquí en este lugar esperando que pasara alguien que aceptara el consejo en vez de los 100 dólares. Pero todo el que pasaba solamente quería el dinero. Y me encuentro extraño que ustedes, en la condición que están, hayan elegido el consejo. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que somos pobres? No, por favor, no me tomes a mano. ¿Qué se nota? Mire, realmente, no siendo la rescadería muy bien. Es que, ay, tengo tanta hambre. A ver, mire, si va a pasar el dinero, pues pásalo rapidito. Si va a dar el consejo, pues dé el consejo y ya. Mire. Le dije el consejo. No fue a ti que te preguntaron. Cierra la boca. Déjenme y le explico. Yo estaba pasando por la misma situación que están pasando ustedes. Un buen día apareció un buen hombre que me hizo la misma oferta que le estoy haciendo a ustedes hoy. Me pidió que si me quería quedar con 100 dólares o un consejo que me cambiara la vida. Yo, por supuesto, en la condición que estaba, quería los 100 dólares. Pero a la misma vez estaba deseoso por escuchar un consejo de alguien que me ayudara a salir de la situación en la que estaba sumergido. Y tomar consejo. Mira, si dejas de lamentarte y de culparte por la situación que estás viviendo, ya verás cómo vas a salir de ahí. Si conviertes tus debilidades en fortalezas, el éxito va a llegar. Es cuestión solamente de tener un poco de paciencia y todo a su debido tiempo llegará. Solamente tienes que enfocarte. ¿Sí? A ver, ¿y el consejo? Acabo de dártelo. Ese es el consejo. Que no te sigas lamentando por la situación que estás viviendo y busques una manera, la forma de salir adelante. Así que espero que el consejo te sirva de algo, ¿ok? Sí, cuídense mucho. Pero... ¿Tú entendiste algo? Ay, Cesarina, ni el consejo ni lo siento. De darme dinero, sí. Señora, discúlpeme, olvidé entregarle esto. Pero yo le pedí el consejo. Sí, tenga. Esos 100 dólares serán el inicio de algo mucho mejor. De una vida un poquito más buena para las dos. Así que el consejo que le di, trate de invertir eso en algo que sea útil y no lo desperdice. Y recuerde, no siga lamentándose por la situación que está viviendo. Trate de salir adelante, ¿ok? Espero que Dios la bendiga mucho. Cuídense. Adiós. Ay, ¿te imaginas, Jenny? Con esos 100 dólares nos vamos a comprar una hamburguesota de las grandotototototot. Por alguna razón sentí que en sus palabras había enseñanza. Solo debía de descifrarla y entenderla. Sí, y nos vamos a quitar esta hambre que tenemos entre los huesos. A ver, Cesarina, ¿en qué podemos invertir 100 dólares? En una hamburguesa con papas y una cola gigante. Y después comernos unas dólares. Y en la noche nos comemos unos quesos. Y ya mañana, pues, salimos a pedir otra vez. Ya, perfecto. Y mañana, eso mismo. Salir a pedir y a mendigar y a buscar en la basura. ¿Sabes bien por qué estamos de esta forma? Porque nadie nos quiere, Cesarina. Mira cómo andamos. Nadie nos pone caso. Mira, lo único que entendí del consejo que te dio el señor ese es que no te lamentes. Vive el día a día. Te vas a morir del hambre para guardar esos 100 dólares, Cesarina. Y ya luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo no entendí nada. Yo solo sé que tengo hambre. Ese loco, lo que nos dio fue un tremendo consejazo. Si dejas de lamentarte y de culparte por la situación que estás viviendo, ya verás cómo vas a salir de ahí. Si conviertes tus debilidades en fortalezas, el éxito va a llegar. Es cuestión solamente de tener un poco de paciencia y todo a su debido tiempo llegará. Dime tú. ¿Qué? ¿Qué tú sabes hacer? ¿Qué? ¿De qué? No te estoy entendiendo nada. ¿Qué tú sabes hacer? ¿Hacer de qué, Jenny? ¿Qué me hablas? No tienes nada que te sepa desempeñar, Cesarina. No entiendes nada. O sea, desempeño es empeñarse, pero al revés. Ah, sí, sí, claro. Mira, yo sé pedir, sé convencer a la gente, sé decirle, aunque haya pedido algo, que haya encontrado en la basura, digo, ay, no he comido nada. Y me dan dinero. Pues, sí, estoy muy buena en eso. Perfecto. Soy buena hablando. Tú sabes vender. ¿Y yo qué sabría hacer yo? Pero a vender, ¿qué? Si no tenemos nada. No podemos vender ni los pelos, porque ni eso tenemos. Cesarina, por Dios. Mira, tú sabes vender y yo, ¿qué sé hacer? Pues, yo sé administrar, sí. ¿Administrar la comida? Tú vende y yo administro. Tú entras para tomarte un bocado en la mañana y otro en la tarde. Cesarina, por Dios, mira, con este dinero podemos emprender un negocio. Por favor, no sea tan mente oscura. Estamos sucias por fuera, pero la mente debe tener un poquito de claridad. Por Dios, mira, hazte para acá. Préstame. Lo único que tenemos que hacer es $10 dólares. Hecho para acá. Lo único que tenemos que hacer es darnos un buen baño y quitarnos esta ropa, porque así sí que nadie nos va a comprar. Así que vamos, vamos. Cierra la boca, vamos. El crecimiento de una persona depende principalmente de ella misma. Yo tardé más de un mes en encontrar a una persona que se interesara más por crecer y superarse que por el mismo dinero. De aquella mujer no volví a saber nada. Pero desde el fondo de mi corazón espero que haya podido descifrar el consejo. Yo salí del país y creé un negocio que jamás imaginé poder atenderlo. Lo extraño de todo y muy sorprendente es que muchas cosas que te convienen en la vida te llegan sin buscarlas. Cien dólares es un consejo. Hola, ¿cómo has estado? Bien. La pregunta está de más. Veo que estás muy bien. Sí. Al parecer pusiste en práctica el consejo que te di. Claro que sí, es que solo tenía que descifrar sus palabras. Déjenme decirle que nos dimos cuenta que la habilidad de mi amiga era vender y pues la mía administrar. Entonces decidimos coger esos 100 dólares que nos regaló, que bastante bien que nos cayeron. Compramos verduras y de ahí emprendimos. Utilizamos la ganancia para seguir vendiendo y pues el capital lo cogimos para comer y para tener un techo donde vivir. Me alegro mucho. De verdad que para mí es una satisfacción encontrar a alguien que haya escuchado como escuché yo en mi tiempo y que el consejo te haya servido para salir de la miseria donde estabas metida. Sí, muchísimas gracias. De verdad que es una historia bastante larga, pero bueno, muy resumida. Ya tenemos nuestro propio cultivo. Hemos sabido emprender y gracias a usted, primero a Dios y después a usted, aquí estamos. Lo único que me molesta un poco es que tengo más de cinco meses y no he podido encontrar a alguien a quien pasarle este consejo para seguir sacando gente de la calle y que puedan salir adelante como nosotras. Saludos, ¿qué tal? Señora, vengo por el consejo para ser una persona exitosa igual que usted. La vida muchas veces nos muestra caminos que debemos de seguir, consejos que debemos de tomar. Solo debemos descifrarlos y entenderlos. La vida nos ha enseñado que si queremos que algo cambie, solo debemos hacer cosas diferentes. Todos tenemos habilidades y usarlas a nuestro favor es el secreto que puede cambiar la historia. Para mí es importante que descifres para que eres bueno o buena.